Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChagaLive vamos a grabar un nuevo episodio de YouTuberLive, chicos. Tenemos muchísima plata, así que podríamos pensar en mejorar el computador que cuesta 500 dólares o pensar en mejorar nuestro teclado, o monitor, o ratón, o casco, o software. Es una de las cosas que podríamos hacer. Lo que me gustaría que hicieran, que yo creo que a lo mejor ni me van a escuchar, pero es un poquito que te digan cuánta capacidad tiene el computador. Entonces voy a comprar solamente dos cosas, porque tampoco quiero exceder mi computador en cosas que tengo. Ya tenemos esto, así que muchas visitas, muchísimas visitas. Voy a esperar que llegue ese pedido que acabo de encargar. Entonces tenemos un nuevo teclado y un nuevo mouse. Eso es genial. Un nuevo video De este juego De este juego De este juego Entonces gameplay Y baja resolución, micrófono, bla 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 Y si se dan cuenta, aquí no es que mejore No es que mejore No es que mejore Si se dan cuenta, aquí aún no entiendo muy bien O sea Eso ocupa Aún me quedan doce Tengo harta plata, así que no Estoy súper bien Probablemente Sea bueno a lo mejor juntar la plata para mejorar más el computador Hay que mejorar webcam y micrófono Bueno, eso son como las cosas principales que estoy viendo que hay que mejorar O sea Me parece que es como lo principal por mejorar Porque no veo otra cosa la verdad Pantalla de carga de consejo No sé No sé Tutorial Iniciar un juego Y mirar Asesina Experiencia No sé Que gracioso Y me fue mal Con eso Encuentro un Easter Egg Un poquito de celebración A lo mejor Bien Y este es El otro O sea A lo mejor pueden haber muchas cosas que yo no sé En este juego Probablemente Porque igual Bueno Tenemos varios episodios Pero No es que le hayamos achuntado a todo No siempre nos va bien O sea que Supongo que hay que seguir mejorando Y Y ver qué es lo que sucede Tengo esto que es Son 29 Y son Supongo que es Como la capacidad que tengo Para mejorar un video O para grabar Es como No sé Creo que es eso No estoy tan seguro Voy a Irme a trabajar Por 50 dólares Y tendría 500 Sigo pensando Que el como Lo mejor es como Mejorar el micrófono Y la webcam Entonces yo creo que En este momento Voy a Voy a comprar otro juego Y ya tenemos 500 dólares Que es bastante Entonces Vamos a ver Esas son Otras cosas Que no Que no creo que En este momento Sean importantes La verdad Y si se dan cuenta El juego del momento Bueno Acá hay otro juego del momento Son 50 dólares Que es prácticamente Lo que ganamos Así que Vamos a grabar Un episodio De Ese juego Ah La verdad Que no me ha llegado Siempre se me olvida Eso Tengo que esperar A que llegue El juego No puedo llegar Y Tirarme a ver Porque no ha llegado Entonces voy a charlar Un rato con ella Escoger Tengo este juego Que es nuevo Que pareciera Ser un juego Como bien conocido Que no voy a decir El nombre Que ya creo Que todo el mundo Lo conoce Así que Eso es bueno Vamos a ver Que tal nos va La verdad Filtro No tenemos Más opciones Baja No tenemos Más opciones 500 dólares Es muchísima plata La verdad Ahí no fue bien Secuencia animada Vamos a ver Secuencia animada Vamos a ver Comentario sin gracia Y Oh No tenemos eso Así que Da lo mismo No nos va No nos va No nos va No nos va Resumen de la partida Comentario serio Creo que es Es que yo En algún lado Puedo cambiar Mis cartas La verdad He superado un reto Difácil La expresión De felicidad Que a lo mejor Podría Elegir mis cartas No estoy Completamente Seguro Si eso es Posible o no Pero Esto si tiene Bastante interés La verdad Que como es nuevo Seguramente Claro La gente Quiere verlo No sé Si como les digo Es posible Que yo elija Mis cartas La verdad Esta es tu colección De cartas A medida que consigues Nuevas cartas Podrás configurar Tu mazo Para ir agregando Los videos Simplemente Pursa encima La carta Y se activa Ok Si puedo elegir Mis cartas Ok Entonces Esta es la carta De inicio Que es De color Azul Azul Entonces Veamos Cartas Cartas azules Tengo una Ok Cartas de acá Tengo Como que Muchas A lo mejor Me gustaría Agregar No Eso no A lo mejor Me gustaría agregar Eso A lo mejor Me gustaría agregar Eso Desactivar Tengo Muchísimas De esas Entonces Una Cada una Y aquí Tengo Solamente Dos Actividades Probablemente Me guste Activar Estas Cartas Dije Acá Tengo Verdes Tengo La verdad Que hay Varias Y no Las tenía Activadas O sea Que Probablemente Sea bueno Activarlas Ok Entonces Haciendo Eso Vamos A dormir Vamos A Mover Creo Que Tres Veces Es Suficiente Pero No Raro Es que No me han cobrado La renta No me han cobrado La renta La renta Bien raro Porque Cuando no tengo plata Si me cobran Y cuando no tengo plata O sea Cuando tengo plata No me cobran Y cuando no tengo plata Si me cobran Es como Que Un poco Raro Es como Lo que me parece Porque No No me han cobrado Nada Absolutamente Nada Entonces Voy a grabar Nuevos videos De este juego Me voy a preocupar Solamente De mejorar Dos cosas Comentario Enfadado Es Lo que estamos Buscando ahí Comentario Pensante Es lo que estamos Buscando ahí Y si se dan cuenta Ya tenemos Más posibilidades Comentario Comentario Filosófico Comentario 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 Estúpido Veamos Sube de nivel Comentario Profesional Ok Genial Ahí lo hemos Achuntado Muchísimo Giro Argumentar Créditos Finales No No lo achuntamos Pero no importa Llegué a 50k Suscriptor Ya era un youtuber Conocido Y la habitación Se me estaba Quedando pequeña Necesitaba algo Más grande Un sitio Con más espacio Donde poder Hacer aún más videos Necesitaba un piso Para mí solo Entonces ya Hemos pasado A una fase Donde ya somos Un youtuber grande 50k Suscriptores Es muchísimo Es el sueño De mi vida Yo creo Si yo creo que si Es muy difícil Llegar a esa cantidad Hola Se me estropea Y me ordenaba Y no puedo Puedo editar un video Ok Vamos a ver Hola Shaggy Me ha encantado Que dura Bastante días Puedo grabar Como gameplay De un dronet No tengo Esa consola Así que No puedo hacer Nada Chica Amigo mía Y me dicen Que ya Puedo mudarme O sea Ya he llegado A un nivel Donde Podría Podría Ya comprar Algo Si Ya podría Empezar A mudarme Pero no sé La verdad Porque por ahora No me dan La opción Solo me han comentado Que tengo La posibilidad De mudarme Y que ya Como que soy Un youtuber Grande Pero es raro Porque Había acá Una opción Que decía Canal Full 48 Quedó en 48 Y acá Se tengo 56 O sea Es muy raro Eso No Como que no pasó ¿No? No Ni idea Como que no Se quedó Ahí Y no Aumentó Ah Ahí está Ok Perfecto Em Si ya me parecía Extraño Entonces El resultado Muy bueno Muy bueno Muy bueno La verdad Entonces Comer Pan Subí de nivel Sin que eso Nos va a ayudar Bastante La verdad Vamos a comer Ir de compras Ya tenemos 600 dólares Y es bastante Plata Y creo que Ahora el computador Puede aguantar Algo más Yo creo que Webcam Sigo pensando Que era mejor Y un micrófono Mejor Yo creo Que son como Las dos cosas Que me piden Que mejore Por decirlo De cierta forma ¿No? Y a lo mejor También pedir el programa Que no me cuesta Absolutamente Nada O sea Me cuesta plata Pero no No me No me pide nada Si se dan cuenta ¿No? Entonces ya con eso Mejoraríamos Un poco más ¿No? Y aún seguimos Teniendo bastante Plata Así que no No saldríamos Como afectados De nada Entonces Acá tengo Un nuevo video Si se dan cuenta Lo sesión estándar Y eso me hace Que me quede En 16 Y acá tenemos Pop Filtro Y tenemos Monodontrónico Entonces Eso es lo que nos queda Potencia total Del set 16 Y el puesto Trabajo Tiene 30 Así que Aún tengo Espacio Para Para esto Estamos muy bien Muy muy bien Así que nada Chicos Eso va a ser Por el día De hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Dejenme like Comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio Pantía de carga Consejo Comentario filosófico Eso también es muy muy bueno Y acá nos están pidiendo algo Que sea Como esto Si se dan cuenta Y Super bien Pantía de carga Comentario Comentario gracioso Comentario sarcástico Veamos No afectó en nada Así que bien No paras de morir Crítica humorística Genial Eso también fue bien Pantía de carga Interactiva Solo me queda un punto Y igual me fue bien Y aquí ya no tengo nada Que tirar Así que Siguiente En este video La verdad Que si no fue Bastante bien En general Funciones Música Por el estilo Así Y una función Entonces ya tenemos Una Mucho mayor edición O sea Mucho mejor De lo que teníamos Antes ¿Qué pasa? Ya y hoy Esta noche Hay que salir Por ahí Si te estamos Algo También Si te está En el caso Ok Entonces chicos Eso va a ser Por el día Hoy Los veo En un próximo Episodio Cuidado